Precisamente en hablar. ¿Os acordáis de aquel consejo que os di para quitar el hipo? Que había que beber. ¿Así? Pues este también, otro, distinto, pero muy sencillo. Coged una servilleta para el hipo, sobre todo cuando es fuerte, y cogedos la lengua y estirad hacia afuera. En unos segundos, el hipo habrá desaparecido. Tratamiento para el estreñimiento en lactantes. Costa de dos partes, o de dos formas de tratar este estreñimiento. Puede ser ocasional o circunstancial, y utilizaremos uno muy sencillo, y cuando éste se cronifica, lo que intentaremos que no coja fuerza, para tratar de solucionárselo lo antes posible. Mirad, el primero, vamos a utilizar, aquí tenemos a Ichiar. Hola, buenas tardes, Ichiar. Buenas tardes. ¿Cómo se llama, Lene? Iñaki. Iñaki. ¿Cuántos meses tiene? Cuatro meses y medio. Cuatro meses y medio. Bien, ¿cuánto tiempo le has dado pecho? Hasta los cuatro meses. Hasta los cuatro meses. Lo cual quiere decir que ahora, si tiene cuatro meses, estás dándole leche ya del periatra que te ha recomendado. Eso es. Bien, ¿es un niño que va estreñido o ha tenido estreñimiento? Pues hasta que le he dado un biberón, no. Hasta que le has dado biberón. Bien, esto es muy típico, muy normal, que cuando se cambia de alimentación en un niño, al principio se vuelva un poquitín estreñido. Mirad, el caso ideal para mostraros, y demostraos cómo se hace este tratamiento. ¿Quieres ponerle Iñaki aquí sobre la cocina? Bien, le vas a dejar el culín al descubierto. ¿De acuerdo? Le quitas el vestidito, como se llame, o el calzoncillo, o ¿cómo se llama esto? No sé cómo se llama esto. El body. Body, bueno, body. Body, pero también eso se lo utilizan las chicas, ¿no? Los bodys. Sí, pero es distinto. Bueno, bien, lo que sea. Quítaselo. Bien, y le vamos a dejar el culín al descubierto para que vean los espectadores que es sencillo remedio. Mirad, mientras la mamá va quitándole la ropita, cogemos un trocito de perejil, aproximadamente así, vamos a quitarle este hilito, y un poquito de aceite, como veis aquí que tengo, un poquito de aceite de oliva. Mirad qué método tan sencillo. Yo creo que tendrá miles de años este remedio, porque lo vienen utilizando, yo creo que no os voy a sorprender con este remedio, que habrá muchísimas de vosotras o de vosotros que lo conozcáis. Se unta un poquito en el aceite la ramita de perejil, vamos a escurrirla para no manchar mucho, y cogemos, y en el culín, incluso no hace falta introducirle, simplemente con estimulándole ahí un poquito, provocamos las ganas del nene de hacer cacas. Solamente con hacerle así un poquito en el culín, así es suficiente para que el niño, en unos segundos, empiece a hacer caca, con este sencillo remedio. Una hojita, una ramita de perejil, y aceite de oliva de primera presión en frío. Gracias, Ichiar. Vete vistiéndolo, mientras yo voy preparando y diciendo los siguientes ingredientes para el estreñimiento que vamos a hacer con el biberón que me has traído. ¿De acuerdo? Voy a tirar esto aquí, que ya no necesitamos. Bien, este remedio es cuando el estreñimiento es circunstancial u ocasional. Quiero decir que el niño se me ha estreñido. Ay, si no me ha hecho cacas desde ayer, pues utilizad este sencillo remedio que veréis. Además, os va a dar mucha risa porque enseguida el niño empieza a hacer cacas y es muy curioso verlo, ¿no? Como aplicándole la ramita de perejil enseguida hace cacas. Vamos a tomar la cantidad de agua, por cierto, Iciar, 100 de agua, por ejemplo, vamos a utilizar para mezclarlo luego con la leche, ¿de acuerdo? Entonces, el agua que vamos a utilizar para el biberón del nene, lo que hacemos es utilizarla pero en infusión de esta forma. Vamos a poner ya la cocinilla en marcha y vamos a poner 100 de agua, ¿eh? Que es lo que utiliza Iciar con su hijo Iñaki en el biberón, que es lo que le ha dicho el pediatra. Ahí, 100. Bueno, pues este agua la ponemos a hervir porque ya sabéis que a los nenes hay que darles el agua hervida para que no, bueno, pues tengan menos posibilidades de coger alguna infección intestinal o alguna cosita de esas porque hay que cuidarlo mucho, mimarlo con muchísimo cariño para que no se nos enfríe, para que no tenga diarrea y todas esas cositas que se suelen coger cuando son pequeñitos. Bien, entonces, ahora, en este agua cuando empiece a hervir lo que haremos es añadir, introducir una pizca de anís estrellado, no, perdón, este es anís normal, anís verde, perdón, anís verde, anís estrellado no es este, anís verde, manzanilla dulce y malva, estos tres ingredientes con la cantidad de agua que utilizaremos en el biberón para mezclar luego con la leche que el pediatra nos ha dicho que le pongamos. Venga, tomad nota para que os quede bien claro. Música ¿Veis cómo está hirviendo el agua? Entonces es cuando escaldamos una pizca de malva, acordaos, para un nenico con goñaki de cuatro mesicos y medio. Una pizca de anís verde y una pizca de manzanilla dulce. Bueno, pues ahora esto ya se apaga, se retira y se tapa. Bien, es conveniente ahora esto, sabéis, de antemano, os lo hemos repetido muchísimas veces en los programas de la botica de la abuela, que cualquier infusión hay que dejarla reposar entre cinco y diez minutos. Bueno, televisión ya sabéis que diez minutos es mucho tiempo, pero para que veáis, esto supuestamente ya ha estado reposando diez minutos y lo que hacemos es filtrarlo. Bueno, pues cogemos un vasito, lo ponemos aquí, voy a hacer el truco de la cucharilla, os acordáis de mi madre que me recomendaba para que no se saltase el vaso, cuando echábamos algo muy caliente. Vamos a ver, se filtra. Bien, aquí tengo que precisar una cosa, al hervir se ha evaporado y las hojas han empapado agua. No importa, quiere decir que nosotros ahora cuando esto lo pongamos en el biberón que está aquí, cuando lo pongamos en el biberón la diferencia la rellenaremos con agua, quiere decir que agua eran cien mililitros. Bueno, vamos a ver lo que llega ahora. Bueno, pues evidentemente se ve claro que falta un poquito para llegar hasta la cantidad de cien, entonces la rellenamos con agua y aquí lo que haremos es poner la leche que el pediatra os ha recomendado, hacéis el proceso habitualmente que soléis hacer, ponéis pues el biberón, la tecina, lo que sea y le dais el biberón al nene. ¿Te das cuenta de chiar? ¡Qué fácil! Primero utilizas la ramita de perejil y luego la infusión y vosotros también que os va a ir muy bien. tratamiento para el estreñimiento en lactantes. Ramita de perejil, aceite de oliva virgen de primera presión en frío, untar la ramita y estimular en el ano al nene, incluso introduciéndole un poquito, pero quizás no sea necesario, solamente con que le estimuleis ahí es suficiente. Cuando es circunstancial u ocasional el estreñimiento, si este ya se va volviendo un poquito importante, ya se va cronificando, vamos a utilizar la cantidad de agua que tengáis que poner en el biberón, poner a hervir y escaldar una pizca de anís verde, una pizca de manzanilla dulce y una pizca de malva. Lo retiráis 5 a 10 minutos, reposad, ponéis otra vez en el biberón, si no llega a la cantidad que el pediatro os ha dicho de agua, lo vais poniendo con agua hasta llegar a esta cantidad, la leche y tomar. Bien, que con una toma al día no es suficiente, le dais dos, o sea, quiere decir, le dais un biberón a la mañana, que con esta veis que no es suficiente, el del mediodía, que con este tampoco es suficiente, el de la noche, pero seguro que con el primero ya es suficiente, no lo olvidéis, estreñimiento en lactantes.